Bienvenidos al curso de BDD en Go o lo que es lo mismo Behavior Driven Development en el lenguaje de programación Go. Mi nombre es Rubén Cougill, soy desarrollador senior en Adobe y en este curso vamos a aprender pues cómo desarrollar software mediante esta metodología, mediante Behavior Driven Development. Los requisitos previos para poder realizar este curso es conocimientos de programación en Go a nivel básico, a nivel elemental. También conocimientos de testing en Go, o sea, no solo el lenguaje sino también la librería de testing, es decir, que ya hayáis hecho algún test en este lenguaje. Como sabéis la librería de testing viene dentro del propio lenguaje, no es una librería externa. Y nociones básicas de TDD. Bueno, veremos en qué se parecen y qué se diferencian BDD de TDD, pero al final la filosofía es un poco la misma, es dirigir el desarrollo de software mediante test. Lo que pasa es que BDD con un foco más alto nivel. Vamos a ver qué es BDD, eso sí que lo vamos a ver desde cero. Primeros pasos con BDD y GoDoc. GoDoc es la librería oficial de Cucumber para el lenguaje de programación Go. Y unos ejemplillos sencillos de implementación de BDD con esta librería. Después nos meteremos ya en un caso más real, desarrollaremos una API REST utilizando esta metodología, utilizando BDD y dirigiéndola mediante casos de uso y testeándolos. Y por último veremos algunas cosillas extra que nos aporta sobre todo la librería y las conclusiones de haber desarrollado esta API mediante Behavior Driven Development. ¿Para qué? Pues aprenderemos BDD porque es una metodología muy útil para desarrollar software robusto, de calidad, mantenible, etcétera. Aprenderemos a utilizar muy bien la sintaxis Gherkin, que ya veremos cómo se traducen los casos de uso en especificaciones formales de este tipo de lenguaje. Veremos la relación entre BDD y TDD. Ya os adelanto que son complementarias y por supuesto utilizaremos una librería específica para la implementación de BDD en Go. No es la única pero al ser el port oficial de Cucumber es como la más popular y por supuesto un ejemplo práctico de cómo sería vuestro día a día utilizando BDD con Go. Hasta aquí el vídeo de introducción a BDD. Si te ha gustado haz clic en el botón y accede el curso en OpenWebinars.